ok bueno pues la que tal yo soy rafael dead y hoy haremos un coctel llamado baby sí como el animatrónico primero tres cuartos de onza de gin que son 22 mililitros listo ahora un cuarto de onza de jugo de manzana que son 8 mililitros ahora se me cae, 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 se me cae no, no se me cayó listo ahora, clara de huevo vamos a ver uy, se me cae la mesa muy bien muy bien, tuve que hacer una interrupción más larga de lo normal porque tengo familiares que son alérgicos al huevo la albúmina y no podía dejar clara de huevo en la mesa así que bueno ahora nos lleva granadina dos golpes muy bien como dice que se llamaba esto ah, coctel baby lo voy a acordar para después subirlo y ahora coctelera con hielos no muchos tiene huevo esto y agitamos listo listo un vaso previamente enfriado ya se ha detido tanto tiempo de enfriación pero doble colgamos pensé que iba a demorar un poquito más así que por eso no está tan frío y listo coctel baby o babi para los que son más puristas espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós